Vale, resulta que yo, cuando llegas a esta zona, estos dos NPC, Curación y Pavezal, te ofrecen dos misiones, ¿vale? Una de ellas es recorrerte esto, que lo está haciendo ahora este, de hecho, si te fijas. Te vienes aquí, hablas con este, lees el plano, te cuenta un poco la situación que hay y todo eso. Recorres cuatro puntos, ¿vale? De este campamento. Y hablas con la gente y te cuentan lo que hay. Y luego en el otro, tienes que matar, bueno, tienes que enfrentarte sin matar, derrotar a ocho monigotes de garra negra de estos. Esa la hemos hecho con los dos personajes. ¿Cuál es el problema? El problema es que no lo he grabado. Porque lo hice en un directo en Twitch, el directo se ha borrado, básicamente, y se me olvidó porque soy imbécil guardarlo. Así que, nada, vamos a seguir simplemente de la siguiente y a correr. ¿Vale? Y hasta aquí, pues, bueno, es la que hay. Mucho más no hay. Básicamente se resume a eso y aquí hay que empezar. Entonces, vamos a hacerlo. Mira, esta ha sido lista y se ha ido a activar el alistamiento. Por cierto, en el alistamiento, imagino que será por tema de... El tema de cuantía de jugadores. Pero la alianza tiene un 15% de bonus. Y la horda un 10. ¿Qué racismo es este? ¡Faccionismo! Ah, o sea, sí, que soy muy gilipollazo y me enredo. Golpes de garfa. Nunca bajes la guía. Con tu ayuda, mis asesinos garranegra acabarán con los Yaradín que defienden el perímetro exterior. Marca cualquier objetivo con una pequeña bomba aturdidora y acudirán en tu ayuda. Procede con rapidez y elimina todo lo que pueda entorpecer nuestro avance. Por lo que hemos visto, la sociedad Yaradín se basa en la fuerza. Los más fuertes sirven de ejemplo para que los demás luchen con más ahínco. Me estoy muriendo. Entre los Yaradín de ahí abajo hay tres más poderosos que el resto. Esos son tus objetivos. Tú, nefistis, los eliminarás personalmente. Esto debería de asestar un golpe devastador a su moral. Hola, sí. Ha llegado el momento para el que nos hemos estado preparando. ¡A la ciudadela obsidiana! Vale. ¡Hostia, qué pequeñito! Los Yaradín caerán a nuestros pies y la ciudadela será nuestra. ¡Qué confianza! A todos os vendrían bien algunos recursos. Hay una expresión para esto. La supervivencia del más fuerte. Esa es la putada que siempre... Siempre, 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 siempre. Mira, este de hecho acaba de llegar al... A nivel 70. Este es un problema que tengo ya bastante serio, ¿eh? Y es que cada vez que veo un... Una misión ceja como esto del cajón de suministros... En vez de hacer lo que tengo que hacer, me voy y hago eso. Porque me llama la atención. Tengo déficit de atención, pero vastísimo, ¿eh? Vale. Vamos a bajarnos. Vamos a hacer las misiones. Vamos a pasar de eso. Porque eso no nos aporta nada. Hombre, ahora que tenemos el nivel más alto... Es como un paseo de Navidad. Realmente esto. Tiene cero dificultad. El problema es que estoy viendo bastante Ali. Y me va a tocar al final la polla la situación. Pues lo veo venir. Veo venir que al final me voy a liar a tortazos con ellos. Y no es algo que quiera realmente. Tampoco me desagrada la idea. Simplemente no es algo que busque. Cada uno que haga su... Su... Su vida y a correr. Tormenta divina no tiene coste. Tengo un catarro. Que de hecho, en principio, yo iba a haber dejado esto. Para grabarlo después de que me curase del catarro. Pero claro, yo no sé cuántos días voy a estar enfermo. Entonces, prefiero seguir sin más. Y bueno, en fin. Si tienes que... Si tienes que comerte tos mía, pues lo siento mucho, amigo. O sea... Es la que hay. Siempre te queda la opción de mutearme. Que hasta donde yo sé, YouTube, te pone... Te pone automáticamente subtítulos. O sea que... Yo lo siento mucho. Siento mucho estar muriéndome en el... En el vídeo. Pero en fin, yo qué sé. Podría ser peor, ¿sabes? Solo es un poco de tos. Vale, aquí tenemos uno. Otra cosa que me gustaría mucho es sacar otro tipo de montura de dragón. Porque ya sabéis que me dan mucho asco los protodracos. Me dan muchísimo asco. Muchísimo. O sea, de todas las monturas que hay en el juego. Lo que más asco me da es un puto protodraco. Ten cuidado, Adalid. Esos Yaralin son maestros de la llama. Y no dudarán en convertirte en felizas. Sí, porque tú lo que es ayudar, lo manejas poco. La verdad. Gracias, amigo. Tú lo que es... Ayudar, poco. Tú no eres muy fanático de lo que es ayudar a la gente que... Que limpiamos para ti. Tú quieres que esté el trabajo hecho, pero tú... A ti que no te toquen nada. A mí que no me toque hacer. A mí déjame de líos. ¿Mata al chamán o qué? Me va a matar al chamán. ¿Qué me ha matado el bicho, hijoputa? A ver, ¿tenemos el de abrazo? Muy tarde. Y eso es matar a alguien con odio. Creo que no me ha dado ni honor. Ah, soy un matalows. Estoy condenado. Soy un matalows. Ahora se conecta con el main, que va a 4.47. Y me destruye la vida. Viene hasta aquí específicamente para matarme a mí. ¿Te imaginas? En realidad estaría guapo. O sea, vale que me hundiría la vida, pero en realidad estaría guapo. Mira, ahí está el chamán. Se pira. Joder, ¿me has matado al bicho? ¿Qué quieres que haga? Evidentemente te reviento. Me toca esperar ahora, hijoputa. Ahí está. Menos mal que de lo malo malo, esto ya no es como antes. Antes, tú imagínate, esperando aquí una hora. Mi llama será eterna. Vale. Ya tenemos un gran porcentaje de las defensas. Primero me gustaría terminar Dragonflight. Y luego ya iremos haciendo... Cuando tenga algo de equipo... La idea tampoco es ir full tier. Cuando tengamos algo de equipo, iremos haciendo zonas antiguas. Hay que... Me meteré con el humano. Imagino. Imagino que entraremos con el humano. Y haremos la zona de... La zona que queda de Befa. Porque no la tenemos hecha. Por tener todas, básicamente. Porque esa está interesante, en realidad. O sea... Las misiones son interesantes cuando las lees. Y coño, que es un trabajo ese pedo a un cabrón. Ahora ya, hoy en día, yo creo que no va a hacer ni falta. Meterán en el chat GPT y luego a Google. Y a chuparla. Como el ADON ese que están sacando. Para que te lea las misiones. Eso a mí me va a ayudar la vida, ¿eh? Pues me estoy dejando la garganta aquí con la tontería. Nuestro avance los hace retroceder. Solo queda atravesar las puertas. Tus acciones de hoy han sido realmente heroicas, Neofistis. Muchas gracias, muchas gracias. La próxima batalla será feroz. Pero nuestro coraje y determinación podrán contra su superioridad numérica. Cuento con tus excepcionales habilidades para liderar las tropas hacia la victoria. Comenzaremos el asalto cuando lo ordenes. Está bien, está bien. Justo cuando yo diga. Está bien. Hay que poner en opciones, por cierto. Cierto, por cierto. El audio en... En segundo plano. Súper importante. El audio en segundo plano. Estoy listo para comenzar el asalto. Has entrado en la ciudadela obsidiana. Espectacular la ciudadela obsidiana, ¿eh? Tiene total ese rollito. Mira a todos esos elefantes, qué guapos, tío. Ojo. 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 ¿Quién eres? Sabelian, heredero de Neltarion. ¿Tú eres? Brassion, heredero de Neltarion. Nunca he oído hablar de ti. Igualmente. Ya hablaremos luego.